Con tu salud en onda, en Shirley Radio. Bueno, la prestigiosa lista Top Doctors que evalúa a los mejores médicos en todo Estados Unidos incluyó en 2023 a tres médicos venezolanos que desde hace años ejercen en importantes hospitales de ese país. Uno de ellos es Sadia Benzaquem, uno de los tres médicos venezolanos, parte de esta lista. Mejor residente en la carrera de medicina interna en la UCB. Una puntuación superior al percentil 99 en el examen de cuidados intensivos y pulmonares. Cuenta con varios posgrados en Estados Unidos, tanto en medicina interna, en el Albert Einstein Medical Center como en cuidados pulmonares y críticos, incluyendo el de neumonología intervencionista en el Chicago Chest Center. Buenos días y bienvenidos Sadia, qué gusto tenerte aquí en el programa. ¿Me ves? ¿Me escuchas? Te veo, te escucho, es un honor para mí estar en tu programa, Shirley, te admiro mucho. Por favor, la admiración es mutua. Bueno, comencemos Sadia con el tránsito de Venezuela hacia los Estados Unidos, cómo comenzó tu formación y bueno, definitivamente estar hoy en la lista de Top Doctors es sin duda alguna, me imagino, un gran honor, pero eso lleva sobre todo para alguien que ejerce fuera de lo que es su país, algo bien complejo y bien difícil de lograr. Hablemos de ese camino. Sí, bueno, un camino de esfuerzo, pero a la vez rewarding, ¿no? O sea, uno se puede sentir orgulloso de lo que he logrado. Yo me gradué en el año 1998 en la Universidad Central de Venezuela, en la tercera promoción anual, promoción Garrido Cortés. Y luego hice, bueno, mi año rural, lo hice en el ambulatorio Luis Reggetti de Latillo, ese fue el año 99. Al terminar el año rural hice tres años de medicina interna en el Hospital Militar de Carlos Arbelo, un posgrado acreditado por la Universidad Central de Venezuela. Y luego al terminar el posgrado en el 2002, trabajé casi un año, porque realmente no terminé, empecé a hacer terapia intensiva en el Centro Médico de Caracas. En ese momento el que era jefe de ese programa era el doctor Beso, que desafortunadamente falleció, pero siempre le tuve un cariño inmenso por todas sus enseñanzas. Y yo decido venirme a Estados Unidos ya en el 2023. Se me dio la oportunidad de venirme a Estados Unidos, y bueno, no lo pensé dos veces. Me vine a Filadelfia, hice tres años de medicina interna, como tú comentaste, en el Albert Einstein Medical Center. Luego hice tres años de inmunología y terapia intensiva en el Albert Einstein Medical Center. Me fui a Chicago un año, donde hice un año de broncoscopia intervencional. Y luego de ahí me fui a Cincinnati, donde estuve 10 años como el jefe. Bueno, formé el Departamento de Broncoscopia Internacional en la Universidad de Cincinnati. Fui el Fellowship Director del posgrado de broncoscopia intervencional ahí en Cincinnati, en la Universidad de Cincinnati. Y bueno, en el 2019, antes de la pandemia, tuve la oportunidad que me ofrecieran el cargo como jefe del Departamento de Neumonología, Terapia Intensiva, Alergología y Sueño en el Albert Einstein Medical Center. Y bueno, estoy desde el 2019 acá. Aparte, tengo un cargo, o sea, soy un profesor de la Universidad de Jefferson, y soy el director del Fellowship de Neumonología y Terapia Intensiva en el Albert Einstein. Obviamente, dime, no, no, está bien. No, te iba a decir que has sacrificado en el camino, ¿no? Para, bueno, para estar en donde estás, estar en esta lista, en un país que, bueno, que no es el tuyo originalmente, pues, ¿no? Supongo que ya eres ciudadano americano, ¿no? Pero no es tu país que naciste allí. Bueno, mira, desde llegar a un país con una cultura totalmente diferente, el idioma, o sea, yo hablaba inglés, pero no es que era perfectamente el inglés, o sea, acostumbrarte a una nueva cultura, acostumbrarte a un nuevo lenguaje, dejar a tu familia, yo dejé a mi familia en Venezuela, todavía tengo primos y familiares ahí, y obviamente dejar a mis amigos de infancia, o sea, salir de tu zona de confort y emigrar no es fácil. Pero, por otro lado, después del trabajo, y la realidad es que yo tuve también la suerte en el aspecto de que el Albert Einstein, el hospital donde yo me formé y sigo trabajando, tiene una reputación que ha agarrado muchos médicos venezolanos. Entonces, yo creo que en esos inviernos nos reuníamos en el cafetín y habíamos un grupo venezolano, ¿no? Entonces, claro, como que ese proceso de transición se hizo más fácil. O sea, yo creo que el hecho de haber ido a Albert Einstein me ayudó a que esa transición a ejercer la medicina en Estados Unidos se hiciese más fácil. Bueno, ya hoy en día, obviamente, estoy acostumbrado a vivir acá, pero mi corazón siempre está con Venezuela, soy venezolano, con ganas de obviamente volver, y tengo, como te digo, familia y amigos ahí de los que recuerdo y sigo en comunicación con ellos casi que diariamente. ¿Qué te dio Venezuela en tu formación profesional, no? ¿Qué crees tú que, no diría que te hace distinto, pero bueno, definitivamente las personas, los pacientes dicen que el médico venezolano es diferente en cuanto al trato que se le da al paciente. ¿Es realmente así? Mira, ¿qué me dio Venezuela? Todo, mi educación. Yo me vine básicamente con mi título y todo lo que soy saludado a Venezuela. Yo me gradué en el liceo en el Moral y Luce de Gersilvial y que tuve la suerte de graduarme ahí. Tuve una excelente educación ahí y luego definitivamente pasar a la Universidad Central, que es mi alma mater, y me dio todo el conocimiento médico necesario para poder ejercer en Estados Unidos y hacer lo que estoy haciendo hoy en día. Ahora, del punto de vista de cuando tú me dices, bueno, yo estoy, tengo a mis amigos, tengo a todo el mundo ahí, salí de mi punto de vista del confort, yo creo que haberme venido a Estados Unidos también fue una situación bastante buena para mí desde el punto de vista de la carrera, porque tuve la posibilidad de acceder a todas estas cosas, a todos los recursos que a veces uno los lee en los libros y realmente uno no los tenía a mano en Venezuela. Ahora, del punto de vista de lo que hace el médico venezolano al atender a tus pacientes, yo diría, me lo comentaron en otras entrevistas, el venezolano tiene esa chispa, es lo que somos, es esa cercanía al Caribe, es esa magia latina, y yo creo que eso uno lo ejerce en todas las profesiones, en medicina, en ingeniería, los beibolistas, los futbolistas, las personas que nos atienden y nos dan el café en la mañana, el panadero, o sea, es básicamente lo que somos. Entonces yo creo que como la medicina es una relación médico-paciente, uno es lo que es, entonces claro, uno no va a dejar de ser lo que es al atender a tus pacientes y por ende se da esa chispa mágica que los pacientes a veces lo relacionan como que somos muy amigables, que tenemos esa cercanía con nuestros pacientes. Yo tengo un muy buen amigo, de hecho que es pediatra, que él ejerce en Miami, y él siempre me dice que él le da el teléfono de él a sus pacientes, y para mí es algo admirable, o sea, eso es algo típico que uno lo veía cuando yo era pequeño. Lo estaba pensando ahorita, pero es que aquí ocurre muchísimo, es más, aquí uno llama al médico por teléfono, en Estados Unidos eso es impensable. Exacto. Entonces eso es algo que es parte de lo que nosotros somos desde el punto de vista cultural, yo a veces, te soy sincero, rara vez le doy el teléfono a un paciente mío acá en Estados Unidos, pero eventualmente lo he hecho pocas veces, muchas veces de hecho lo he hecho pacientes venezolanos, pero sí, esa parte de lo de dar el teléfono, yo creo que es el mejor ejemplo de esa cercanía en la que uno establece como médico paciente que uno hacía en Venezuela, y que bueno, no es tan típico esa cosa acá en Estados Unidos. ¿Por qué crees tú, esta pregunta es difícil, porque bueno, hablo un poco de lo que ha hecho uno, ¿por qué crees tú que te incluyeron en esta lista? Mira, yo creo que el estar en esa lista es un reflejo de que mi nombre es conocido en la comunidad acá en Filadelfia, y que he hecho un buen trabajo desde el punto de vista clínico, o sea, la realidad es que la revista, la manera como escogen estos médicos, que de hecho lo escogen por especialidad, yo soy neumonólogo, pero escogen a cirujanos, médicos internistas, pediatras, radiólogos, y bueno, puede seguir la lista de todas las especialidades médicas, pero básicamente lo que hacen es que le preguntan a los médicos que están en la comunidad, que escojan a tres médicos que ellos dejarían que ese médico tratara a su familia, básicamente, entonces, ellos escogen, ¿ok? y después de eso, dependiendo de los votos de los médicos en la comunidad en general, se hace una revisión, la revista hace una revisión para estar seguro que los médicos tengan cierto estándar para poder ser publicado en la revista, y de esa manera se publican en la revista. Yo como lo veo mayormente, si tu nombre está ahí, es que probablemente estás haciendo una buena labor desde el punto de vista clínico en la comunidad, y que tu nombre probablemente es conocido por los otros médicos que trabajan en tu ciudad, o en tu estado, y te están reconociendo tu trabajo de esa manera. No tan simple como es. Zadia, un caso que recuerdes, complejo, y que hayas tenido un manejo exitoso. Sí, mira, yo tuve la suerte de, hago procedimientos endobronquiales para el tratamiento de enfisema pulmonar. De hecho, las válvulas endobronquiales que son como unas como unas ombrelas que se colocan dentro del pulmón que permiten que el aire salga, ¿ok? Y que el pulmón que está lleno de aire pues se desinfra y el paciente respire mejor, ¿no? Los pacientes con enfisema tienen los pulmones con mucho aire. Entonces, yo tuve la oportunidad de ser el investigador principal en un trial que se llama Enpro trial y de hecho, cuando estaba en la Universidad de Cincinnati y el primer paciente en la que se le colocó válvulas endobronquiales para el tratamiento de enfisema en ese trial en Estados Unidos, tuve la suerte de ser yo el que lo colocó. Entonces, siempre recuerdo ese paciente le coloco las válvulas endobronquiales, un paciente que no podría ni siquiera caminar al baño de la dificultad respiratoria que tenía y después del procedimiento me acuerdo que había una caminata de 5 kilómetros en Cincinnati y él caminó como unos 2, 2.5 kilómetros pero fue con un cartel de agradecimiento diciendo gracias al doctor Benzaquén por haberme puesto las válvulas endobronquiales y hoy en día tiene una nueva vida. Entonces, para mí fue muy rewarding del punto de vista científico porque tuve la oportunidad de ser investigador principal de ese trial y obviamente ver al paciente que casi se estaba muriendo sin poder respirar después de haber le colocado las válvulas endobronquiales fue de muchísimo orgullo para mí. Uno puede tomar en la carrera de medicina bueno, la parte digamos clínica y rutinariamente atender pacientes o quizás aportar y dedicarse a la investigación ¿no? De ellas ¿cuál te apasiona y si una te quita más tiempo que la otra? Mira, me apasionan las dos a mí yo hago de hecho las dos yo hago bastante investigación desde el punto de vista clínico y también veo pacientes ¿no? Yo diría lo que más me gusta definitivamente es ver a mis pacientes te voy a ser sincero yo creo que la medicina es parte de eso es esa parte social esa parte de ver a tu paciente pero yo también creo que para uno poder evolucionar como médico tienes que hacer algún tipo de investigación entonces yo mantengo un balance que me mantiene feliz a veces cuando estoy muy cansado que ya he visto muchos pacientes o sea estar metido en mi computadora y estar escribiendo papers y haciendo research también me me llena mucho de orgullo lo otro es yo de que me de que me gradué de médico siempre he estado ejerciendo el punto de vista académico de hecho como te comenté soy el el director del fellowship de neumonología y terapia intensiva en mi hospital y tengo tres fellows de neumonología y terapia intensiva de los que entreno por año entonces la parte de enseñar también me me llena muchísimo porque pienso que en algún momento yo me voy a retirar y bueno todo este conocimiento se lo estoy dando a una nueva generación para que bueno sigan evolucionando la medicina y me lleven a un nivel muchísimo mayor al al a la que yo la voy a dejar en el momento que me retire cuando tú te graduaste bueno existían solamente los cigarrillos hoy hay cigarrillos electrónicos y hay una cantidad de cosas que definitivamente bueno te han dado más trabajo por así decirlo pero los retos que tienen desde desde tu área digamos de competencia de neumonología con respecto a la sociedad y cómo se da el consumo y bueno y los pulmones ¿no? cómo están nuestros pulmones en la actualidad si mira yo creo con todo esto de los cigarrillos electrónicos hay que tener muchísimo cuidado porque la realidad es si tú te metes ahorita por internet y colocas e-cigarettes el problema es que no hay una regulación como tal entonces primero la sociedad las sociedades norteamericanas en neumonología no reconocen el uso el e-cigarettes como un método para dejar de fumar de hecho se ha visto que los pacientes que consumen hacen vaping o e-cigarettes siguen teniendo pueden tener riesgo de cáncer de pulmón por un lado y por otro lado la mayoría de los casos si ellos utilizan contenido nicotina es muy alto pues se puede asociar con hipertensión problemas cardiovasculares y lo otro que cada sustancia porque a veces se mezclan con cosas diferentes pues drogas lícitas y lícitas porque mucha gente también lo utiliza para el uso de marihuana o otra sustancia y todo eso puede producir inflamación en el pulmón producir enfermedad esteticial del pulmón que no necesariamente va a ser cáncer pero que obviamente puede dañar el pulmón de manera severa inclusive con llevar a la muerte entonces mi recomendación es que obviamente no se utilice y yo creo que tiene que haber una regulación mucho más estricta porque cuando tú fumas un cigarro tú sabes exactamente la cantidad de nicotina alquitrán que estás introduciéndote el problema con los icigarettes es que hay tanta mezcla que realmente uno no sabe qué exactamente fue lo que te produjo el daño pulmonar entonces tiene que haber una mejor regulación bueno ojalá y hubiese una ley que evitara el uso no creo que vaya a suceder pero sí creo que se tiene que regular aquí en Estados Unidos y a nivel mundial de manera más estricta ¿La mayoría de tus pacientes fueron fumadores crónicos? Sí como neumonólogo los motoristas consultas más comunes es lo que llamamos en Venezuela EVO enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica o en Estados Unidos le decimos COPD crónica y se ve muchísimo asma es lo otro vemos también pacientes desafortunadamente con cáncer de pulmón esas son las tres condiciones que yo hago más frecuentemente en mi oficina Yo tengo que ir despidiendo por esta entrevista más allá de hacer una entrevista que se enmarca en el tema de la salud es conocer también un poco más a Sadia que definitivamente fue nominado incluido en la lista de los top doctors 2023 de hecho hay tres médicos venezolanos ¿Qué extrañas de Venezuela Sadia? Extraño la gente extraño el clima extraño la familia y extraño las playas Bueno te esperamos pronto por aquí para que puedas disfrutar de calorcito humano y venezolano Muchísimas gracias Shirley todo lo mejor Qué gusto haber conversado contigo Sadia Benzaquén uno de los tres médicos venezolanos parte de la lista top doctors 2023 ha conversado conmigo aquí en Shirley Radio hacemos una pausa y ya volvemos Shirley Radio presentó y ya volvemos